Michael Arroyo está entrenando, estamos haciendo una adaptación por el tiempo que tuvo de par, así que está bien, está trabajando cotidianamente todos los días, así que en forma regular. ¿Qué tipo de trabajos realiza Michael Arroyo? Como decía anteriormente, es un trabajo de adaptación por el tiempo que estuvo parado, así que lo estamos llevando como un proceso paulatino y tratamos de que no sufra ningún tipo de lesión. ¿Algún otro jugador que vaya a trabajar en la parte física estos días estaría como no estuvo mucho tiempo? No, eso ya no te sabría decir, es parte de la planificación del cuerpo técnico. ¿El proceso, el trabajo de Michael tiene algún tiempo estipulado o no tiene un tiempo establecido? Y el tiempo es, como te decía, él estuvo mucho tiempo parado, por lo que lo vamos llevando paulatinamente para que no sufra ningún tipo de lesión. Profe, buenos días. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Michael ahora que está entrenando con usted? La respuesta muy buena, viene, cumple con los entrenamientos como están establecidos, así que estamos bien. Profe, ¿por qué la disposición de que Michael trabaje en forma separada? No, a eso no te puedo dar ninguna respuesta, la idea es que se vaya readaptando. ¿Cuánto tiempo le tomaría al jugador de pronto ganar ese porcentaje en la parte física para ya estar a disposición del cuerpo técnico? Y eso lo vamos a ir evaluando con el tiempo. ¿En este momento cuánto ha mejorado? No, va mejorando ya con el hecho de que tenga una regularidad en sus entrenamientos. Cuando habla de mejorar, ¿en qué aspecto se refiere? ¿En lo físico, en lo futbolístico? No, en lo futbolístico no es un tema que me compete. En el aspecto físico, al tener una parada, como cualquier individuo, va a mejorar en su entrenamiento diario. ¿Este trabajo que está haciendo con Michael significa que el jugador ya está dentro de los planes del cuerpo técnico de Barcelona? Claro, sí. Él es parte de Barcelona. Lo que estamos haciendo es una readaptación y necesita un trabajo diferencial por el hecho de que ha estado con una para importante.